Este sábado, el compromiso está hecho. Quierelo mucho. Quierelo con todo tu corazón. Pero algo podría evitar su cumplimiento. Tiene que venir. Se quieren llevar al niño. ¿Qué dices? Además, Julio hará un cuantioso retiro. No, hoy no tengo clases. Voy al banco y luego tengo que hacer unos bajos. No sabe lo que le espera. ¡Ey, qué pasó! ¿Qué pasó? Bájate el carro. En el Maratón de Salomé. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.